Bueno, y la pregunta, yo sé que me hiciste. Sí, la pregunta era si tu asignatura pendiente es entrenar al Real Madrid. Ah, bueno, ya el presidente ya lo sabe perfectamente, que estoy en la mejor disposición cuando sea necesario y cuando toque mi momento. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarme con Florentino Pérez y su oficina para hacerle saber que estoy listo y preparado. Y bueno, él sabrá en qué momento será. Y bueno, le agradezco a él que no me haya cerrado las puertas, sino que haya dejado abierta la puerta diciendo que es factible que en un futuro el destino nos pueda juntar nuevamente al Real Madrid y a mí. Así que mientras esté en la edad de poder seguir dirigiendo, encantado. Porque si ya se me pasa el tren de director técnico, pasaré a la faceta de directivo. Y ya será cuando sea más mayor.